Y yo quiero decirle a todos mis compatriotas, no es que tengamos que renegar de nuestra historia, sino que sepamos que tuvimos una historia de tres siglos previa que ha sido ocultada. Nadie nos cuenta la historia de los derrotados, qué pasó, por qué el ejército realista estaba formado por criollos, quiere decir que hay otra historia. Nosotros perdimos una grandeza y tenemos que vernos todos los hispanohamericanos como compatriotas, como un solo gran país que nos tendríamos que unir en este siglo XXI para enfrentar los grandes conflictos de este siglo. Muchísimas gracias Patricio, muchas gracias, de verdad. Once y media de la mañana, bueno, vamos a hacer una breve... Gracias. 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 Gracias.